¡Bienvenida para Omairi, que está aquí con nosotros! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Bienvenida! Una vez más. Te entrevistamos una vez a ti, ¿cierto? Aquí no fue yo. ¿En otra cabina? En la otra cabina. En la otra cabina. Creo que sí. El mismo programa, pero otra cabina. Estas caras son conocidas. ¡Miri, qué tal! ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Y con el trato de ustedes, de a mi gente dominicana, mucho mejor. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Mira, que ha llovido mucho después de aquella última entrevista que te hicimos. Cuéntame qué ha pasado con tu carrera. Te he visto de MediaTours aquí en diferentes medios y programas. Cuéntame un poquito de ti. Un MediaTour cargado que tiene por todo el país. Sí. Con los medios de comunicación. Bueno, pues gracias por el apoyo. Quiero a toda la gente que nos está apoyando con este tema, valga la redundancia, de Mientras Te Olvido, que es el bebé más reciente de Omairi. Composición mía. Es composición tuya. Así es. No, hombre, no. O sea, no tenemos que estar haciendo Dike Cove, el fusilando. No, 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 ya no. No, no. Nos lo ganamos nosotros todos. Ah, pero bien. Pero bien. Ay, pero de verdad bien. Que yo estuve llegando, Bandy, que el tema Mientras Te Olvido, de Omairi, ese tema sale en una película que se llama Una Chapeadora en Nueva York. Sí, Amor Foda, una chapeadora en Nueva York. Está relajando. Está ya en Amazon la película. Sí, ayer hablando de esa película, Amazon Prime. Sí. Oh, de verdad. Sí, ayer estaba, justamente ayer dimos el dato de la película, pero no sabía que era en esa que estaba, porque ya Jordan me había dado el dato, pero no sabía que era en esa. Cuéntame cómo fue eso. En esa misma. Pues yo hice un taller de actuación. Ya saben, cualquier película. Ay, pero interesante. ¿Cómo es ese nombre? Una mujer preparada. Una mujer preparada. Estuve en el taller de actuación con Raquel Ureña y Carlos Alfredo Fatule, casualmente. Ah, ¿y Carlos Alfredo como profesor o...? Como profesor, como coach. Ah, ok, ok. Como coach. Ah, y Jessica Pereira. Ah, también, sí. Ella está en la primera película que se llama... Ay, el taller de la vida, perdón. Ok, pero lo que te digo es, ¿dónde fue eso? ¿Fuera de Estados Unidos? Eso fue en New York, a raíz del taller que hice de actuación en NYC Latin Media. ¿Cómo es? NYC Latin Media. Dilo, dilo tú si te lo vas a... Chiquen, atienda la entrevista, chiquen. Está complicado. Aprende. Aprende. Aprende por si lo amamos, por si lo amamos yola. Claro, claro. NYC es New York City. Apreviado. En México también me tratan muy bien. ¿Se acuerdan del chico del apartamento 512? Sí. Por supuesto. La salsa anterior. Sí, entonces, ahora les traigo la mía. Mira, el chico del apartamento 512, Dani Frank y la nueva generación de la salsa. Así es, ahí fue donde grabé. Me invitaron de México para esta producción de la nueva generación. Sí, pero ahora fue que le llegué. ¿A qué? ¿A qué le llegué? ¿Ya caíste? ¿A qué? Yo sigo que estamos hablando aquí, ya yo vi. Oh, Mayri, sabemos que eres dominicana, pero radicada en los Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Y viví en México también siete años y medio. La cual, con la sonora dinamita, creo que fuiste, contaste con ella, ¿verdad? Sí, la sonora dinamita me adoptó un ratito, un ratito. ¿Un ratito? ¿Qué tiempo? Duré como un año, creo que fue nada más. ¿Está bien? Sí, más o menos. Pero cuando hablamos aquí en RD, de orquesta merenguera de mujeres, por ejemplo, como lo que fue Berkis Concepción, lo que fue las chicas del Cannes, usted fue pionera con ella. Sí, estuve con Berkis Concepción. ¿Ese punto iba? Y de ahí salió un merengue del fallecido Luis Díaz, que se llama Me Dejaste Sola. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que hombre es tan malo, dilema, tan sin ajuste, el coro dilema. Que hombre es tan malo, tan sin ajuste, dilema, todavía sigue, dilema, dando su cruce. Dilema, que hombre es tan malo, dilema, tan sin ajuste, dilema, todavía sigue, dilema, dando su cruce. Rompimos esto, tumbamos catre, rompimos todo por cualquier disparate, con el café, al levantarme. Te hice tu té y tu chocolate, te lavé ropa, remendera, pa' que me fumara, yo compré el tabaco, me emborrachaste, pagué la cuenta, y tú del humo ni te diste cuenta. Te identifico con esa canción. Sí, sí, por sabroso, todo por el tabaco. Por el robo, por el robo. Mira, y esta canción en salsa, que de repente hiciste como un giro, de merengue, salsa, canta diferentes géneros, y todo eso, entonces ahora estás promoviendo esta salsa. Así es, yo canto de todo un poquito, en donde quiera que voy lo digo, merengue, salsa, cumbio, bachata, vallenato, ranchera, música americana de los 80, música americana actual, hasta tango, tengo música cristiana, de todo un poquito, lo que la gente me pide, yo les canto. Versal, versal, incompleto. Te vi un video de un concierto en Puerto Rico, te vi. Sí, eso fue cuando pasó lo de María, que fui invitada para una, bueno, una colaboración, porque hicieron un concierto profundo para la gente, para recaudar, sí, para los damnificados. En ese momento, ¿estabas en Puerto Rico o fuiste a eso nada más? Ese concierto era para Puerto Rico, pero fue en New Jersey. Ah, fue en New Jersey. Jersey City, exactamente, en un teatro. Ay, qué bien. Mira, entonces, actualmente, ya sabemos de tu trayectoria, lo que has recorrido, actualmente, ¿en qué parte de tu carrera te encuentras? ¿En qué parte de mi carrera? En la parte que yo quiero explotar y que el mundo conozca mi música. Sí, me encuentro en esa parte donde uno quiere sacar la música de uno y ya dar a conocer otra faceta de mí, que es la composición. Que, pero de verdad, que me sorprende bastante. Aparte de esa composición, ¿tienes otras? Ay, sí, muchas gracias. Sí, pero ya la ha tirado. Hay una que grabó Sonora Dinamita, el grupo de Cumbia, de México, sí, que se llama, incluso lo que le gustó mucho, el Gato Production, que está aquí, apoyándome, se llama Lloro por Dentro. Lloro por Dentro, a buscarla, sigue hablando, Jake, que la voy a buscar. No, no está ahí, no está ahí. ¿No está en YouTube, en YouTube? No, no está ahí. Después le cuento la historia. Todavía no la han subido, tú sabes. Ok, 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 ok. Oh, Mayri, ahora que en esta nueva etapa de tu carrera sabemos que eres un artista versátil. Así es. Cuando acá en el patio, en la isla, se habla de merengue, el poder de las mujeres, está Meli Quesada, está Juliana, unas cuantas más. ¿No has pensado hacerte un álbum de merengue para venir a reforzar, ya que dicen muchos que el merengue está de capa caída? Es que ya yo lo hice, corazón, yo lo tengo, aquí sonó na-na-na, meneíto, canalla, de esa producción que se llamó Un Regalo para Ti. Y también incluye dos bachatas. Está completa. ¿A nivel de bachata? Tiene dos bachatas, sí. Una que hice a dúo con Uben y Loaiza, que es quien canta una salsa que se llama Frío en mí. Sí, duro. Con él hay una bachata a dúo. Y no, ya no se vea nada más que ayer sentí. Frío, frío, frío en mí. Hay una bachata muy buena por ahí. Vamos a ver si la encontramos después para mandársela. ¿La tiene ahí en la memoria? Me parece que sí. Cuando nos vayamos a comerciales la buscamos, sí. Yo la busco ahora mismo. Venga mañana de jurado aquí para los argentinos de mañana. No me la pongan eso, ¿eh? Ya que usted es versátil, ¿a usted le gustaría hacer alguna colaboración? ¿Por qué le dice usted? Dile tú. ¿Usted está dura? Sí, hombre, tú. Me la dame respeto. Es por respeto. Por respeto. Sí, yo sé. El dominicano es por respeto. Es costumbre. ¿Alguna colaboración con alguno de los artistas urbanos? Urbanos. ¿Con Chelo Chao? ¿O cree que no? ¿Qué si le gustaría? ¿Qué si le gustaría? Voy a hacer una colaboración con alguno. Yo voy con el flow. Yo le entro a todo. ¿Está bien? Que me llamen, que voy. ¿Qué pasa, Mayri? El que quiera tiene algún favorito. ¿Tiene algún favorito? ¿Algún favorito del género? ¿Algún favorito? ¿Qué te digo? Osuna, me gusta. No me gustan muchas malas palabras que hay en algunos reguetones. Pero sí, hay muchos que... ¿Y de aquí? ¿De aquí? ¿Tú no conoces a ninguno de aquí? Por ejemplo, Mayri. Ahora, como usted de vos. Oye, ya díganme uno, díganme uno. Por ejemplo, Mayri. Como no vivo aquí, discúlpenme. Claro, claro. No, pero es que no tiene que saber que no es necesario. O Mayri. A lo mejor no me viene tan de repente. No, pero no tiene que saberlo. No, no tiene que saberlo. O sea, no vive aquí y se te perdona. Además, no te pierdes de nada. ¿Cómo está la música urbana hoy en día acá? Como está el dembow, que ahora mismo está sonando por lo que... Hay un artista urbano. El dembow es que mueve la chapa, ¿verdad? Pero oiga... Ay, ya sabe, ya sabe. Ya está enterada. Ya está enterada. Usted se preferiría hacer una colaboración con Kiko el Crazy, el que canta la pampara. Ay, Dios mío. La pampara. Claro, pero con quien me llame yo voy. No, no, no. No, no. No se atreva a decir sí o sí. Bueno, no me quiero meter en rojo. Siempre y cuando el artista tenga unas letras limpias, que no denigren a la mujer, que no sean obscenas, usted se atrevería a hacer una colaboración. Sí, claro que sí. Con Don Miguelo, tal vez. No, claro, pero eso está bien. Bueno, usted va a grabar con Marby, debe ser. Y con Kanki, con Kanki también. Digo, con Mozart. Con Mozart. Mira. Vámonos al cine. Al cine. Usted sabe que por ahí viene la segunda parte de Veneno. ¿Pero para qué tú vas a hablar? Usted cae bien ahí como Amarilli. Me gustaría ver la... Ah, Amarilli. ¿Ya la grabaron? No, no. Viene por ahí. Ah, pues me da también ahí. Usted como Amarilli hecha de agua. No le salía. Ah, es verdad. Estoy hasta el 23 porque no hagan el casting. El vlog de la gente está bien. Hasta el 23. Sí, es verdad. Hablo con la gente tuya, el vlog de Amarilli hecha de agua. Ah, bueno. Mientras te olvido, la canción en vivo, escúchala un poquito. Es en vivo, oigan bien. Esto me he inventado. Aprovechen, eh. Oiganlo ahí. Sin auto-tube. Yeah, yeah, yeah. Dale. Sin procesador y sin auto-tube y sin nada. Ese es su voz natural. Aquí va y dice. ¿Cómo voy a hacer con lo que siento para sacarte de mi mente, de mi alma, arrebatarme el sentimiento? Dime qué hago yo si aún sangra la herida. No sé si verte es la muerte o si no verte es la vida. ¿Cómo voy a hacer con lo que siento para olvidarte? Sí, en cada sombra, en cada espacio de mi cuarto hay algo que provoca amarte. Dime qué hago yo para reinventarme, para aferrarme a la vida, para seguir adelante. Mientras te olvido, me acompaña la nostalgia. Mientras te olvido, me hago amiga de la soledad. Mientras te olvido, soñaré cada noche contigo. Y cuando llegue el alba, el corazón me hará saber que aún está vivo. ¡Eso! ¿Qué pasó? ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Obandicamino, mañana no me sometas a la tortura de haciendo el intento! ¡Oye, el baldero! ¡Oye, el baldero! Porque con esta voz no podemos mañana, ¿verdad? ¿De cantar el intento? ¡Dame los teléfonos! ¿Para que vote, para que vote? No, no, para que la gente... Llame. La gente mía que está a través de Power 103.7 FM. Es el 809-338-1037. Pero a través de KB 94.7 FM. Es el 809-825-9905. Vamos a pautar esa canción aquí. ¡Mi gente en Boston! ¡Yes! ¡Mi gente en Boston! Vamos a pautar aquí esa canción. ¡Yoldán! Todo Nueva York a través del 888-664-5328. Llama para acá. Mientras te olvido, sonando de fondo aquí en el Quintatruño. ¡Con Omairi! El Quintatruño con Gován de Camilo. El Quintatruño con Gován de Camilo. ¡Hola! ¡Epa! ¡Qué bonito tiene esta mujer! Gracias. ¿La Puchi? ¡Y bonita, y bonita! ¡No, no! ¡La Puchi! ¡Oh, Omairi! ¡Ah, no! ¡Ey, ey! ¡Cállate! ¡Cómo hablo con ella! ¡Hablame! ¡El chico que está hablando hoy! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, preciosa? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Con quién hablo? ¡Con Miguel! ¡Aquí activo de Piantini! ¡Hola, Miguel! ¡Así se llama mi hermano mayor! ¡Anda, ya! ¡Ah, pues se va a llamar casi tu marido! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nada, mi amor! ¡Te deseo mucho hoy! ¡Está muy bonita la canción! ¡Muchísimas gracias! ¡Y espero que hasta adelante! ¡Búscala en las plataformas digitales ya el 27 de enero! ¡Ya la ponemos en todas las plataformas! ¡Ok, no hay problema! ¡Ahí vamos a dar tu apoyo 100%! ¡Dale! ¡Muchísimas gracias, Miguel! ¡Cuídate mucho! ¡Cállate, Miguel! ¡Ahí está! ¡8-0-9-3-3-8-10-37! ¡Y el 8-0-9-8-25-9-9-0-5! ¡Ese! ¡Aquí desde Santiago, mientras te olvido! ¡Pero también la gente mía en los Estados Unidos! ¡8-8-8-6-6-4-5-3-28! ¡Llama! El Guitatruño Tan auténtico como el buen dominicano El Guitatruño ¡Para volverme a la vida! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Para seguir adelante! ¡Quiero que lleguen las inspiraciones! ¡Sí, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Maldito Amelo! ¡Ay, este sabe de música! ¡Este es un señor, este que está llamando aquí! ¡Que él ya voló, voló cuatro generaciones! ¡Sí, y está vivo! ¡Sí, y está vivo! ¡El Don Bo Show! ¡Él era el mambo del Don Bo Show! ¡Estoy seguro que él, él fue! ¡Dale, habla! ¡Dale, dale, dale, Matosalén! Mira, Omar, ¿y qué se puede decir de una artista tan experimentada como Omarlin? ¡Omairi! 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 ¡Sí! ¡Esta mujer es lo único que le sale éxito que papá Dios la siga bendiciendo! ¡Amén! ¡Tan lindo! ¡Muchas gracias! ¡No tan lindo! ¡No, no, no! ¡Dale, amén nomás! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¡Qué se goza! ¡Ja, ja, ja! ¡Son malos, son malos! ¡Buenas! ¡Equen el aire! ¡Dale, hazlo con ellos! ¡Me escucha! ¡Sí, fuerte y claro! ¡Hola! ¡Qué linda voz tiene esta dama! ¡Dios la bendiga! ¡Amén! ¡Qué bonita que es! ¡Y bonita! ¡Y el flow de allá afuera! ¿Y cómo te llamas? ¡Hola, Nueva York! ¡Manuel, Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel! Ya lo vas a tener en todas las plataformas el 27 para que la baje, ¿ok? ¡Claro, mi amor! ¡Vamos a apoyar en eso! ¡Ok, muchas gracias! ¡Y el video viene con la Pucha y María Villalobos! ¡Yo te bendiga! ¡El video! ¡La Pucha y María Villalobos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que estás aquí! ¡Que no te has ido, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sueño contigo y siento que mi ser te llama! ¡Sueño, sueño! ¡Que seguiré y seguiré! ¡Sueño contigo! No tenemos miedo ni a Gillo, ni a la chiquita, ni a Michel, ni a los fusiladores que andan haciendo covers. ¡Con 100 años, 10 años la música haciendo covers y no tienen música inédita! Mira Cabrera Willy se conecta desde Nueva York Dice que es El que Que se yo que es el pelo En Nueva York Que me arregla el pelo Cabrera Willy O Willy Cabrera Saludos Willy Saludos Willy Ahí está, mira para acá Willy Hola Willy Para que haga algo a la pucha Mira que Me encantaría tener Un estilo como el de O'Malley Si me puedes hacer ese estilo Ah no, no tengo vista No tengo vista Te lo agradecer No tengo milagro Hola Si yo pudiera identificar ese teléfono Para cerrarle Déjate tranquilo Ay saluda también Pemi O Sotis O Pemi Sotis Gran J. Núñez También se conecta con nosotros Está escuchando La salsa de O'Malley A ver que más Ay Jordan 23 Saludos para ti De lo mío El doctor Nastra El doctor Nastra No, ese no Ese no Ese no Y Willy Pichardo Se unieron No, ese no Míralo ahí Dice el doctor Nastra Conectado ahí Amigo tuyo Ahí está Hola O Andy Ey Este era el Nacho Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Es un fatal Es que me va a repetir Va a tener que buscar ese número Para bloquearlo En el aire se oyen cosas Willy Pichardo 27 Saluda Justin RD También se conecta con nosotros R Rivera Ana Rivera Ana también La gente de Twin City Y Pueblo Supermarket Mi comercial Si lo han visto Si Como es Como es Yo soy la La voz oficial La voz e imagen De los comerciales De Twin City Y Pueblo Supermarket Que es una cadena De supermercados En Estados Unidos Ay si Ay si tu Atiende Chiquen Mira como es que se hace Estás el carapuche Y es que Esto era imagen Y quiero mandarle saludos A don Alfonso Que lo amo Ay don Alfonso Yo soy imagen Obandy De Tabajo Comiqui Hachi El mejor que hay aquí en Santo Domingo Y la iglesia Duro Duro Mira que decir de Omairi Desearle los mejores éxitos Este tema tiene que enviármelo Omairi O lo cojo en vivo Como tu lo acabas de cantar Para colocarlo aquí en el programa Porque Está muy lindo Lo bueno Lo bueno se apoya Lo bueno Hay que Darle seguimiento E impulsarlo Para que llegue al destino Que tiene que llegar Va a ser un éxito Así que ya lo sabes Como la gente te sigue Omairi En las redes sociales A ver En Instagram Omairi Oficial Omairi es O M A I de puntito Y latina R Y Oficial Omairi Y en Facebook Oficial Oficial Y en Facebook Estoy como Omairi Nunes También tengo Omairi's Music Box Ok Te lo diga el Eh Eh Póngalo Póngalo Omairi's Music Box Chiquen Agradecele a Dios Que le están dando clases De inglés gratis Claro Dale a pagar Dale ahí Dale, dale Dale de nuevo Omairi's Music Box Ok Omairi's Music Box 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 de caja Gracias Estamos cerca Gracias a Jordan Por el gran trabajo Que está realizando Gracias al Gato Production El Gato Production El Gato Production El Gato Production Saludos al Gato Saludos al Gato Saludos al Gato Saludos a Jordan Que está en Estados Unidos Ahí Y todo el que está En sintonía Con el programa Número Uno En la tarde Se la envió Todo el que está Que buen cierre Gracias Gracias a Mairi Por estar con nosotros Gracias a ustedes Saludos al Gato